En un movimiento que enfureció a Rusia y alimentó la incertidumbre masiva sobre el futuro de la guerra en Ucrania, el presidente Donald Trump aprobó la venta de municiones letales al gobierno ucraniano en su lucha contra los separatistas respaldados por Rusia en la región de Donbass del país. Según cuatro fuentes en el Departamento de Estado, se espera que Trump apruebe el acuerdo pronto. El Comando Europeo del Ejército de Estados Unidos está avanzando con el plan para entregar las armas. La controvertida venta de 47 millones de dólares, incluye 35 lanzadores de Javelina FGM, 148 y 210 misiles antitanque. El Javelin, un misil antitanque de disparar y olvidar, es uno de los sistemas antitanque más avanzados del mercado debido a su perfil de vuelo de ataque superior, y ha sido solicitado reiteradamente por los ucranianos como una forma de contrarrestar a los rusos. Tanques y transportes blindados de personal. Las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luansk tienen un gran inventario de tanques y otros vehículos blindados suministrados por Rusia. Ucrania alega que el ejército ruso también opera tales vehículos en territorio ucraniano. Estados Unidos ha decidido proporcionar a Ucrania capacidades defensivas mejoradas como parte de nuestro esfuerzo para ayudar a Ucrania a desarrollar su capacidad de defensa a largo plazo, defender su soberanía e integridad territorial y disuadir nuevas agresiones, dijo la portavoz del Departamento de Estado Eater Nawert. Nawert declaró que las armas debían ser usadas puramente por medios defensivos. La asistencia estadounidense es totalmente defensiva, y como siempre hemos dicho, Ucrania es un país soberano y tiene derecho a defenderse. Parece que esta noticia enfureció a Rusia, ya que Sergei Ryabkov, viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo que Estados Unidos era cómplice en alimentar una guerra. Ryabkov dijo que Estados Unidos había cruzado la línea e insinuó que Rusia podría responder. Las armas estadounidenses pueden llevar a nuevas víctimas en nuestro país vecino, a lo que no podemos permanecer indiferentes. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que la decisión motivará una vez más a los exaltados y desatará nuevamente el derramamiento de sangre. No es nuevo que los países de la OTAN vendan armas a Ucrania. A principios de este mes, Canadá comenzó a permitir la venta de armas letales a Ucrania, y Lituania le ha dado ayuda letal a Ucrania desde 2014. El presidente ucraniano, Petro Porosenko, elogió la noticia y dijo que las armas estadounidenses en manos de los soldados ucranianos no son ofensivas, sino un mayor rechazo del agresor, la protección de los soldados y civiles ucranianos, así como una autodefensa efectiva, y que las armas de Estados Unidos son una vacunación transatlántica contra el virus de agresión ruso. El presidente Donald Trump aprueba el envío de sistemas de misiles antitanque Javelin a la primera línea de la guerra de Ucrania contra los separatistas respaldados por Rusia. El sistema de misiles es uno de los más avanzados del mercado y ha sido solicitado reiteradamente por el gobierno ucraniano. Rusia ha reaccionado muy negativamente a las noticias, y la movida puede provocar choques más grandes en un conflicto que se cree que es semicongelado.